Espacio en Blanco Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada Dirigido por Miguel Blanco Entra en el mundo del misterio 3 y 21, 12 y 21 en las Islas Canarias Seguimos camino adelante en este espacio en blanco 900, 137, 137 por si queréis intervenir todavía en el programa Y nos vamos hasta Argentina a la búsqueda Nuestro siguiente invitado Argentina o cualquier otra parte del mundo Porque es un viajero, Jorge Suárez Buenas noches, Jorge Buenas noches para ti y para todo, todo bien ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de escucharte Gracias por darme la oportunidad de participar de tu programa Un placer, ya sabes Y bueno, a disposición Y quería sobre todo felicitarte por esos 25 años del CIO CIO, una... yo no sé cómo llamaba la asociación ¿Qué es lo que sois? No, somos una pequeña agencia de noticias De aficionado donde transmitimos información No digas eso que es mentira No, es cierto, Miguel Mira, en el último congreso Uno de los panelistas creo que me hizo El calificativo que mejor corresponde A esta tarea de 25 años Digo, Jorge es un obrero De esta temática del misterio y de lo extraterrestre Y yo creo que me considero eso No soy investigador, tú lo sabes Hago periodismo con esto de distintas maneras Como radio, un programa radial todas las noches Un programa de televisión los viernes Nuestra oficina de informes que tú conociste Ahí en Capilla del Monte En Córdoba, Argentina Que esta temporada de verano dio información a 3.000 personas Y la fuente de la información son todos ustedes Los investigadores que nos han acompañado en nuestros congresos Con quien mantenemos una amistad muy fraterna Y prácticamente transmitimos toda la información anual que ellos elaboran Y es nada más que eso, Miguel Un nexo entre la legión de personas Que están a vida de conocer la verdad de lo extraterrestre Y cubriendo el espacio que, niñas generales Por lo menos en mi país, queda desierta Por la indiferencia que tienen los medios de prensa De abordar esta temática Pues yo te doy la enhorabuena por esos 25 años Que sean muchos más con salud Y que podamos ver pronto Ese gran contacto que hace años que íbamos esperando Ojalá, Miguel Ojalá Me dejas que nos vayamos a... Nos vas a servir hoy para aclarar algunos temas Que nos han pedido los oyentes ¿Cómo no? Uno de ellos es el bastón de mando Algo que nosotros conocimos de cerca Tras esa introducción Jorge nos cuenta el misterio Porque sucedió Se encontró muy cerca de donde él vive Tuvimos la oportunidad de tenerlo entre nuestras manos Y comprobar su increíble poder Tras él se esconden múltiples leyendas Y se cuenta que incluso los nazis trataron de apoderarse de él Nos referimos al bastón de mando Sectas ocultistas Grupos esotéricos Políticos ambiciosos Colectivos nazis Todos quieren heredar el bastón de mando Un tesoro arqueológico de los nativos indios de Argentina Supuestamente dotado de maravillosos poderes Su antiguo propietario Un hombre convencido de que el bastón servía de antena Para entrar en contacto con seres de otras dimensiones Falleció hace años Y el objeto busca nuevo dueño Esta noche viajamos hasta Córdoba, Argentina Y más concretamente hasta Capilla del Monte Para reconstruir la historia y conocer las leyendas De este objeto legendario El bastón de mando Conocido también como piedra que habla Piedra imán o piedra de la sabiduría Se convertiría en una pieza tan deseada como el grial Y buscada por hombres de ciencia Aventureros, místicos E incluso expedicionarios militares Son los primeros informes De un objeto único Que pudimos conocer Nuestro siguiente invitado Nos da más datos sobre él Pues ahí están los primeros datos Yo no sé, Jorge, por qué De nuevo Sale ahora otra vez a la palestra Este objeto Hay tanto interés de nuevo por este asunto Quizás que No sé, se esté acercando un tiempo también crucial Tú tuviste Conociste el bastón de mando Lo has tocado Lo has tenido encima también, ¿verdad? Sí, señor Sí, señor Mira Sí Yo realmente en el 86 Cuando se produjo El evento de Capilla del Monte Conocido en todo el mundo Era absolutamente ignorante De todas estas cuestiones Obviamente Por mi responsabilidad En el cargo De secretario de gobierno Cuando apareció La huella del pajarillo Y vinieron los periodistas Comencé a darle Logística Entendí que era Una obligación Del municipio Y empezamos a descubrir Esa historia Que estaba sepultada Hacía muchos años El bastón de mando Se encontró En un paraje turístico Que se llama Bañario La Toma Aguas arriba En la vertiente Que baja del Cerro Las Gemelas A los bordes de un río En el año 38 O sea que imagínate Cuánto tiempo Fue ubicado Con una historia muy esotérica Muy fascinante, ¿no? Quien lo encontró Fue un Iluminado, podríamos decir Un hombre, un pensador Un filósofo Que había vivido muchos años En el Tíbet Y de allá salió con No digo la orden Pero con la sugerencia De buscar Esa piedra Tan Tan Preciada Inclusive que fue buscada Por muchas etnias De la zona De Córdoba Se llamó Orfelio Ulises Y él Según dice La historia contada Por el doctor Terrera Que fue uno De los profesores De la Universidad Nacional de Córdoba Que lo investigó Y llegó a ese punto Guiado telepáticamente Por monjes que estaban En el Tíbet Lo encontraron Lo rescataron Con otras piezas Que nunca se supo Donde fueron a parar Y luego va a manos Del profesor Terrera Y lo tuvo En custodia Hasta su muerte ¿No? Alguna vez Según narraba Terrera Vino también Un monje Del Tíbet Al Uri Torco Y utilizando Los mantras Del idioma Quechua De los Compechingones Tuvieron respuesta De entidades Inteligentes Espera Vamos por partes Descríbelo ¿Cómo era? ¿Cómo es el bastón De mando? ¿Qué es? El bastón de mando Es una Pieza de basalto Negra Con un pulido Muy extraño Muy perfecto Brilla A la luz De una forma Increíble Tiene Una extensión De unos Metro 40 O metro 50 Tiene una parte En punta Y lo que sería La parte trasera Roma Como si fuera Una lanza ¿Verdad? Exactamente Como si fuera Una lanza Y bueno Los que lo hemos tenido En la mano Yo sé que tú También lo tuviste Tuvimos sensaciones Muy fuertes De estar Tener en nuestras manos Una energía Que emana De ese De ese bastón Y que fue medida Por investigadores De la Universidad De Córdoba Inclusive por El ingeniero Guido Basler Que fue un experto En bioenergía Que ya ha fallecido Que con la varita De la radioestesia Probó Encerrada En esa piedra Una energía Muy muy poderosa Se decía que Bueno El origen Era de los indios Comechingones Lo tenían allí escondido O viene de otro sitio Se llegó a decir Que era una piedra Basáltica Venía de las estrellas Así que Era muy Muy Antigua Esa es la historia De Terrera Que no solamente En la rosa Sino que está escrita En sus libros Los comechingones Fueron los depositarios Sabrá Dios Alguna vez Se podrá descubrir Con qué fin Y lo que decía Terrera Era que Sí Era una piedra Que había venido Del cosmos Quizás Construida Por un señor Un dios Llamado Gultán Que dejó Esa piedra En ese lugar Terrera decía Que La misión De esa De esa Especie De bastón De mando Que también Se llamaba Matoquilítico Era unirse Con el santo Orial Y esa sería El señor Para el comienzo De la regeneración De la raza humana El santo Orial Estaría Según Terrera En esa Ciudad De Ex En el seno Del Cerro Y Torco Yo recuerdo Que cuando Nuestro Entrañable amigo Lamentablemente Desaparecido Fernando Jiménez Del Oso Con Juanjo Benítez Lo entrevistaron A Terrera En Buenos Aires Y escuchó Esta Esta historia Especialmente Juanjo No 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 le Parecía Que eso Podía ser Este Parte De la Realidad Y mucho menos Que el santo Adrián Estuviera Depositado En el Cerro Y Torco Pero resulta Que luego Con Con La filosofía Que tiene Un investigador De raza Como es Juanjo Benítez Estudió Unas estrofas De la Ópera Parsifal Donde Basados En unos Poemas Del año Doce Del siglo Doce Perdón Este De un Poeta Que se llamaba Eschenbach Hay un relato Muy claro De que Parsifal Habría Depositado En Armórica En Argentum En la Sierra De Villaraba Que así llamaban Los Comechingones El Santo Grial Es una historia Mitológica Hay Mucha gente Que dice Conocer Las entradas De la ciudad Yo esto Lo escuché Hace 25 años Y he pedido Que me lleven Pero hasta ahora No he tenido Esa suerte 3 y 32 2 y 32 En las Islas Canarias Esta noche Contándoos Extrañas historias Que tienen Mucha más realidad De lo que creemos Si te gusta Si te gusta el misterio Y lo desconocido Tienes una cita Con nosotros Espacio en Blanco En Radio Nacional De España Con Miguel Blanco Y con Jorge Suárez A simple vista A simple vista No condesía No condesía El tamaño Del objeto Con el peso Que tenía Eso nunca pude Se lo pregunté Al profesor Terrera Que me distinguió Con su amistad En los últimos años De su vida Y solamente Me miró Y sonrió Y no me dijo nada Ya O sea que ahí Había también Encerrado Un secreto ¿No? Te digo algo Yo siempre pensé Basado en los En los libros De Terrera Que el bastón De mando Debiera Tenía que Regresar A Capilla del Monte Porque Terrera nunca Se presentó Como dueño Del bastón Sino le decía Yo soy depositario Para su estudio Entonces Tuve varias veces Intención De pedirle Al municipio local Que hiciera Una ordenanza Declarándolo De patrimonio cultural De Capilla del Monte Pero la La gran amistad Que tuvimos Con el profesor Terrera Que por muchos años Digo Me distinguió Con su amistad No me permitió Por una cuestión De ética Hacer eso Ni bien Falecido Si lo hice Y el municipio Lo Lo Elaboró Una ordenanza Y lo declaró De patrimonio cultural De Capilla del Monte Y autorizaba Al consejo Al ejecutivo A proceder a su rescato Haciendo una acción De buena voluntad Ya lo tenía El hijo De Terrera En sus manos Pero bueno Como lo Muchas veces Para algunas personas Estas son cosas menores Todavía todo está Ahí En el olvido Déjame que te pregunte Más cosas Antes de llegar A ese punto A mí Me contó Guillermo Terrera Padre La ocasión De estar con los dos Con el padre Y con el hijo Que a su casa Vivía a las afueras De Buenos Aires En San Isidro Creo que se llamaba ¿Verdad? San Isidro Iban muchos políticos Y que habían conectado Con él A lo largo de esos años Que él tenía Era el depositario De Sebastón de Mando Muchos políticos Y militares De alto rango De toda esa parte Del mundo Iban a preguntarle cosas A Sebastón de Mando ¿Es cierto? Sí, por supuesto Y de hecho Te digo más Hay fotografías De los viejos diarios De la época del 50 Donde el profesor Terrera Lo depositó Bajo la protección Del general Perón Y en general Cuando hacía los actos En la Plaza de Mayo El bastón de mando Estaba ahí al costado Como presidiendo También esas Esas reuniones No me digas Eso no lo sabías ¿Eh? Sí, sí Están Yo sé que alguna vez Me mostró Buscando la hemeroteca Del diario Clarín Que hoy se puede entrar Por internet Sí Se veía ese bastón Ahí al costado De los balcones Donde el general Daba los discursos Luego en la época Del gobierno Del doctor Menem También se lo pidió Para tenerlo en custodia A lo que Terrera no sé Por qué circunstancia No accedió a ese pedido Me contaba también Que allí a su casa Hacían extrañas reuniones Y que ese bastón Incluso llegaba A hablar Lo llaman La piedra que habla ¿Es cierto? El bastón que habla Sí, sí Mira a mí Yo tengo Por obvias razones Contacto con mucha gente Que fue discípulo Del doctor Terrera Y muchos me contaron Algo que a mí me cuesta creer Te lo digo sinceramente A lo mejor Basado en mis limitaciones Intelectuales Sobre esa temática De que Varias veces Este El bastón de mando Habló Ahora Es difícil ¿No? Tienes que entender Pero que Las reuniones De Terrera En su casa De la calle Mazón En San Isidro Eran Participaban Personajes Muy heterogéneos De todo tipo Es cierto Y además Tuvo una Muy cercana Amistad Con un Quiropráctico Que se llamó Ángel Cristo Acogliani Vos lo habrás sentido Mencionar Cuando estuviste En Capilla del Monte Que hacía unos ritos En los terrones Que recuerdo Que era caminata Que casi un día Me matas Cuando me llevaste Si Yo te quería enseñar La ciudad de Gers No quisiste llegar Si Este Y Que fue El Autor intelectual De la Calificación De Erx ¿No? Este Que a mí Cuando me lo Me lo desglosaron La interpretación De eso Me pareció muy rebuscado Quiere decir Encuentro de remanentes Cómicos Con K Siderales Y de la cual Terná tampoco Estaba muy convencido Él hablaba No de Erx Sino de su ciudad Santo Yo creo que En las reuniones Que tú tuviste con él Puedes haber apreciado Esa diferencia De concepto ¿Es cierto que los nazis Buscaron también Ese objeto de poder? Mira Yo como funcionario De la municipalidad Estudié varias Varias realidades De la historia De Capilla del Monte Y Registré que A comienzos del siglo pasado Allá entre los años 20 y 30 Ingenieros Alemanes Hicieron un cateo Minerológico Alrededor del Cerro Y Torco Hoy podríamos pensar Que a lo mejor Estaban buscando otra cosa Bueno Otra cosa más Yo recuerdo que Ese bastón de mando Estaba en una madera Y Jorge Guillermo me decía Que cada cierto tiempo Tenían que cambiar la madera Porque esa piedra Tenía mucha radioactividad Mucha potencia Y quemaba Y de hecho Era cierto que esa madera Esa peana de madera Estaba como quemada Era tan potente Sí, sí, claro Mira En el documental Eury Torco Que hicieron para La televisión de España Benítez y El Oso Terrera lo saca De ese soporte De madera Y se ve perfectamente La figura marcada En la madera Del bastón de mando Así que eso Es impresionante Eso es una muestra De la De lo fuerte De la De la energía vibracional Que tenía Ese bastón Que obviamente No era Porque los estudios Que se hicieron En la Universidad Nacional De Córdoba Arrojaron Que esa piedra A nivel de mineral No pertenecía al planeta Guillermo Terrera Padre falleció De repente Pasó a manos De su hijo Yo fui cuando Conecté con él De hecho me hizo Depositario Del bastón de mando En Europa Cosa que bueno No he querido Coger esa responsabilidad Y me dijo Que estaba esperando Al dueño del mundo Como si estuviera Esperando a su nuevo dueño Eso es ciertamente Guillermo ¿Verdad? Era como el depositario Y que tenía que Tregar solo a alguien Sí Yo mira Mucha gente Cuando hice La movida A nivel legal De recuperar El bastón de mando Me cuestionaron Otros apoyaron Nuestra Nuestra petición Que se hizo A través de la oficina Yo hice Lo que Mi Conciencia Me dictó En el momento Que entendí Que era justo Ahora Cuando Mucha gente Pretende Utilizar Unos medios Un poco más agresivos Para hacer Su recuperación Porque están Convencidos Que el bastón Que el bastón Debe volver A Capidad del Monte Por todo Lo que dijo Terrera Yo recordé Una frase Que me dijo Cuando lo llevó Aquella vez Que yo lo tuve En mis manos No que yo le dije Sino un agente Del auditorio Le preguntó Si no tenía miedo Que se lo robaran Y él dijo No para nada Viaja en la cajuela De mi automóvil Y se cuida solo Ahí yo entendí Que el momento El momento justo En el indicado Y en el lugar adecuado El bastón Regresará A Capidad del Monte Y nadie Por sí o por no Puede Torcer ese destino Ahora No sé si sabes Dónde está Sigue estando Con Lo tiene Su hijo Hasta ahora Lo que yo sé Es que lo tiene En su poder Y también Me informaron De que Advertido De la presa Abogado Obviamente Advertido De la movida Que estamos haciendo Nosotros en Capidad del Monte Que tuvo mucha resonancia Pública Se había construido Un segundo bastón Ya 3 y 41 2 y 41 Las Islas Canarias ¿Queríais que contáramos Cosas acerca del bastón De mando? Ahí os hemos dado Algunos datos Con parte de Uno de sus protagonistas Jorge Suárez Hay más cosas Que queremos contaros Hay más datos Ah, preguntan ¿Cuánto pesa? ¿Te acuerdas cuánto pesaba? Más o menos Unos 7 y 8 kilos Si mal no recuerdo Sin embargo Cuando lo tenías encima Parece que pesaba 25 A mí me da la sensación Que era mucho más pesado Claro Realmente Por el tamaño No parecía Que fuera De un peso importante Pero cuando lo tenía En sus manos Quizás por Como consecuencia De esa energía Encerrada En esa piedra ¿No? Ya Objetos de poder Que hay en el planeta Algunos eran simplemente Leyendas Jorge Suárez Lo ha tenido en sus manos Y este servidor vuestro También lo ha tenido En sus manos Y hemos notado Y hemos notado Realmente Que era algo poderoso ¿Verdad? Sí, por supuesto Yo no tengo ninguna duda Aparte Mira, a mí cuando me preguntan Sobre las cuestiones Si yo creo en el bastón de mando O si creo en la ciudad de Erwin Yo digo que creo en Terrera Que era un académico Que tuvo En su carrera De profesor universitario 78 cátedras Bajo su mando Ya Si queréis más datos Buscar Guillermo Terrera Y veréis qué personaje 3 y 42 2 y 42 Están así en las canarias Hay un segundo misterio En el que tú también Estás muy relacionado Allí en Capilla del Monte Con una sorpresa De un maestro Que ya no está con nosotros Aquí físicamente Tras esa introducción Lo hablamos ¿Vale? Como no En Argentina Concretamente En Capilla del Monte En Córdoba Hace ahora 25 años Se produjo un incidente Que para muchos Es una de las pruebas Más claras De las visitas De esos seres De otros mundos Nos referimos A la huella del pajarillo Escuchad Lo que decía El gran maestro Fernando Jiménez Del Oso Sobre ella Lo primero que Se comprobó Es que las hierbas De la zona Estaban quemadas Chamuscadas Pero de arriba a abajo Como si la fuente De calor Se hubiera producido Desde arriba Y además Estaba quemada Sin haber ardido También se encontraron Con que los animales Que había en aquel momento Dentro de la huella Estaban obviamente muertos Estaban secos Deshidratados Como si la radiación El calor El fenómeno que se produjo En aquel instante Hubiera evaporado Súbitamente Todos los líquidos De sus tejidos Al cabo de unas pocas semanas La hierba El pasto El pasto que estaba Dentro de la huella Y que era teóricamente Tan combustible Como el resto Son algunos datos Pero volemos Pero volvemos Yo me enteré Y yo me enteré De su partida Me dio un gran dolor Porque entendí Que se nos moría Una fuente de sabiduría Impresionante Y tú lo sabes Tan bien como yo Miguel Pero bueno Así es la vida Y para mí Tanto la presencia De Fernando Como de Juanjo Benítez Por aquel año 89 En Capilla del Monte Haciéndose documental Que se hizo para La televisión Cuando la gente duda Digo Ustedes creen Que a dos personajes Como son O fueron Fernando Y Benítez Se los puede engañar Con una quemazón De los bomberos Como todavía hay gente Que dice En Capilla del Monte Imposible Déjame Cuéntame un poquito La historia ¿Qué pasa? ¿Cuándo surge? En ese programa Hablaban de que Varios testigos Vieron una extraña luz ¿No? ¿Estamos hablando Del 86 ¿O de qué fecha? 9 de enero del 86 9 de enero del 86 Hay testigos que ven En ese monte Imagino Como sería en aquel tiempo Una extraña luz ¿Verdad? Sí Mira Esa fue una cadena De causalidades Ese concepto Que Del cual me he basado En escribir Mi último libro Un día llega Una persona A mi despacho Que nunca pude Recordar quién era A contarme Un hecho extraño Que había pasado En El Pajarillo Al mediodía Nos reuníamos Con el intendente Y Por curiosidad O por causalidad Narré el hecho Y me había quedado Grabado El nombre De una de los De las personas Que habían Sido protagonistas Que era una anciana Doña Esperanza Gómez Y el intendente Con quien yo estaba En funciones Me dice Yo fui vecino No así cerca Doña Esperanza ¿Por qué no vamos A que nos cuente A ver qué pasó? La idea era Que una luz muy fuerte Había Provocado mucho miedo En una finca rural Que creo que No sé si tú Conociste Sí No tenía luz Propia En aquellos tiempos Había dos ancianos Y un chico De 12 años Que vieron Una fuerte luz Que les provocó Un gran miedo Y que al otro día Apareció una huella Inmensa Que fuimos a ver 72 horas después Con el intendente Era impresionante Poder Estar parado En un semicírculo De 170 metros Por Por 70 Que fue medido Por los investigadores De campo Inclusive Por Juanjo Benítez Y ¿Qué lo provocó? Como se hicieron Un millón de hipótesis Ya Espera Decían que Esa huella Que había dejado Calcinado el terreno Era desde arriba Es decir Lo que lo quemó Venía de arriba No era un fuego Desde abajo Como normalmente Son los fuegos Mira La vegetación Que yo tengo Y que muestro En la oficina nuestra ¿La tienes todavía? Sí Por supuesto Me la trajeron Unos amigos Que yo no Yo en la primera etapa No subía la huella Subió Sí el intendente Pero años después Alguien me lo donó Para la oficina Y se ve claramente Que la paja brava Que es un arbusto De unos 60 centímetros De altura Está quemado En la parte superior O sea Si hubiera sido Un incendio de campo Que se va arrasando Sobre el terreno Hubiera consumido Todo desde abajo Ya Eso Ese dato Fue el que Provocó Que en principio Según los investigadores De campo Que fue un equipo Que mandó El profesor Fabio Serpa Establecieron Que Estuvo claro Que el fuego Vino desde arriba Había también Muchas Otras Consideraciones Los animales No querían entrar En ese En ese círculo O en esa huella Fernando incluso decía Que mientras lo estaban grabando Fernando Jiménez del Oso Escuchaban extraños Sonidos Se colaban Por los micrófonos Que tenían Profesionales Cuando estaban Haciendo la grabación Y pasaban muchas cosas Estranas alrededor De ese lugar ¿No? Sí Tengamos en cuenta Que el ingeniero El sonidista De esa producción Era un ingeniero sonida Don Pepe Nogueira Que a mí me dejó Las grabaciones originales No fue la que usaron En el En el documental Porque Creo que Con Buentino Quisieron dramatizar Un poco los sonidos ¿No? Pero además de eso Otro dato interesante Lamentablemente No había Para nosotros Ningún tipo de experiencia Sobre estos hechos Los insectos Que se encontraron Dentro de la De la huella Mantenían sus partes Finas intactas O sea No hubo flama No hubo fuego ahí Sino una fuerte Una Muy potente Onda de calor Que calcinó todo Inclusive Hace de los batracios Que estaban momificados Pero no habían perdido El color de su piel O sea que Si hubiera sido por fuego Se hubieran achicharrado ¿No? Ya Tú estuviste Dices Luego en la huella ¿Qué sentías Dentro del lugar? Mira Yo estuve En la segunda fase La segunda fase De la cual Muy poca gente habla Porque un año y medio Después Se queman En un incendio Bastante frecuente Lamentablemente En la zona 5 kilómetros De esa sierra Sí Y el fuego llega Al lugar donde El año anterior Había estado La huella quemada Respeta la vegetación En pleno Agosto O sea que estaba Muy combustible Como la de su entorno Sí Y la vuelve a marcar Como un negativo Entonces Si lo primero fue Misterioso Lo segundo fue inexplicable Ya Como ese rubio pastizal Como dijeron Algunos investigadores Resistió la acción del fuego Ya ¿Por qué? Qué curioso 170 por 70 Lo que fuera Debía ser tremendo ¿No? Lo que causó Provocó Esa huella Sí Sí Bueno Si don Pedro Romagnu Siempre decía Él A través de su experiencia De la investigación Del campo Que las huellas Que se han encontrado Siempre corresponden Exactamente Al tamaño Del objeto ¿No? Si esto Es así Estábamos frente A un objeto Que vieron Las ancianas Y el niño Que tenía Ese tamaño Ahora ¿Por qué no se Registró En forma Perfecta Circular Como cuando La nave Se posa En lugares Que son planos Porque la inclinación De la sierra Tenía 45 grados Ya Inclusive Juanjo Benítez Que rastreó Caminó toda la huella Y toda la sierra Buscando Las marcas Del tren De aterrizaje Que no encontró Por lo tanto Él elaboró La hipótesis De que la nave O el objeto Se mantuvo A una distancia Del terreno Este Elaborando Ese calor Tan intenso Una extraña huella Sin explicación Testigos Que vieron Luz Y que les atemorizó ¿Verdad Jorge? Sí Por supuesto Las ancianas No querían hablar El niño Tenía 12 años Que por la inconsciencia De su edad Fue quien salió Fuera De la vivienda Las abuelas Se recogieron Dentro de los dormitorios No querían Porque se iluminó Toda la La casa Interna De luces rojas Bueno Me imagino Que el miedo De haber sido Muy grande ¿No? Para el niño Fue el que vio Que la dibujó Para nosotros En el suelo De arena De la casa Cuando lo visitamos Y que Hablaba con total Espontaneidad Un niño Serrano Sin ningún tipo De intelectualidad En nada A más de 12 años Un chico No podía inventar Ese tipo de realidades Inclusive fue acusado Por algunos medios De prensa De mitómano Cosa que Me pareció Terrible Ya Ahí empezaba un poco La leyenda De ese pueblo Capilla del monte Que se ha convertido Un poco como una meca Para mucha gente espiritual Que va buscando O bien la ciudad de Gersh Una ciudad intraterrestre O bien el bastón de mando O bien Esa cantidad De luces extrañas Que se ven ¿Se siguen viendo todavía? Jorge Sí, mira Primero tengo Un dato estadístico Que yo siempre utilizo Para que la gente Entienda el cambio Que como tú bien dices De Capilla del monte En el 86 Yo tenía a mi cargo La Secretaría de Gobierno Y la Dirección de Turismo Por lo tanto Manejaba estadísticas Y sabía que al Cerro Y Torco Lo visitaban 400 personas por año 400 por año Hoy lo visitan 100.000 ¿100.000? Sí Estadísticas oficiales Estadísticas oficiales Ya Y si hay actividad Pues claro Mira Unos vecinos Tienen una cámara Apuntada al Cerro Que cualquier persona Que cualquier persona La puede ver por internet Cuando se vea la gana ¿Me das la dirección También ahora? Sí, como no Es www.wescamuritorco.com.ar www.wescamuritorco.com.ar De Argentina Esa cámara capta 90 objetos voladores No identificados por mes ¿90? ¿90? Sí Espera Esa una media de tres por día Qué curioso Un increíble lugar No has vuelto a ir a los cerrones Ni a subir al cerro, ¿no? No, estoy esperando Que usted venga Si me mata otra vez Eso te iba a decir Déjate que estoy preparado Para ir para allá Prepárate Usted se divirtió mucho Con su amigo Este ¿Cómo se llamaba? Manuel Carvallar Manuel Carvallar Déjame que escucho Un poquito de música Te despido ahora Y te homenajeo En esos 25 años de trabajo Gracias, amigo Si queréis información De esto que hemos ido hablando Podéis buscar Bastón de mando O Huella del Pajarillo O si no Entrar en la página De el CIO Centro de Información OVNI De Capilla del Monte De Jorge Suárez ¿La página web, Jorge? Es CIO Uritorco Sí Punto O-R-G De organización Punto O-R-G CIO Uritorco Punto O-R-G Jorge 25 años Luchando 25 años Haciendo docencia Como te he escuchado Decir muchas veces Yo te lo agradezco Te agradezco Ese empeño Esa lucha Buscar por todos los sitios Y tratar de informar De eso que para vosotros Para ti Es una verdad ineludible Y de la cual quizá Ahí habéis dejado Ahí dejaron una huella impresa Como es la huella del pajarillo Que sigan muchos años más Prepárate que vamos a ir de nuevo A ver si encontramos Esa ciudad de Gers Vete poniéndote en forma Que nos vamos Al Cerro Oritorco Espero que se cumpla Porque esa amenaza Me la vine haciendo Hace muchos años Sí, la verdad Es que también es verdad Fuerte abrazo Se te quiere Un abrazo grande Y un agradecimiento Para toda tu audiencia Y para todo tu equipo Enhorabuena Por tu trabajo Un beso a luz Y ahí seguimos en contacto Fuerte abrazo Un abrazo grande Hasta pronto Un abrazo grande